El que cuidó de María El que a Jesús cobijo El que llevó entre sus brazos Al Rey de los hombres Al Hijo de Dios El que fue humilde y valiente El que en silencio confió El que es ejemplo de esposo Ejemplo de Padre Ejemplo de amor San José, San José El carpintero de Nazaret San José, San José Él es mi ejemplo de amor y fe Quien desposó a la más bella Quien con ternura al amor Quien caminó junto a ella Siguiendo la estrella que Dios les envió Quien cargó sobre sus hombros A nuestro Rey y Señor El protector compasivo El Padre adoptivo El Hijo de Dios San José, San José El carpintero de Nazaret San José, San José San José, San José Él es mi ejemplo de amor y fe San José, San José San José, San José El carpintero de Nazaret San José, San José San José, San José Él es mi ejemplo de amor y fe San José San José, San José San José